Buenos Días Gracias por continuar informándose con su revista Buenos Días Nicaragua El día de hoy traemos un tema bastante importante para iniciar nuestro día sabemos de que la diabetes puede ser muy difícil para estas personas que lo viven día con día pero de igual manera tenemos muchas preguntas relacionadas a nosotros los jóvenes y también adultos que aún no padecen de esta enfermedad sabemos y el tema que traemos hoy es mito y realidades de la diabetes y me acompaña hoy en día lo que es el doctor Carlos Mejía él es diabetólogo naturo-ortopático quien nos va a hablar acerca de este tema bastante importante y tenemos muchísimas preguntas para aclarar estas dudas que tenemos allá en casa Muy buenos días doctor, cómo amanece y gracias por visitarnos Buenos días Nora, gracias por la invitación al Canal 12 Entonces el día de hoy vamos a hablar de estos mitos y realidades que es muy frecuente en la consulta y que muy pocas personas que andan escudriñando este tema conocen Claro que sí doctor, cuéntanos ¿La diabetes tiene cura? Esa es una excelente pregunta La diabetes no tiene cura es una enfermedad crónica pero se habla ya de una remisión cura y remisión son dos conceptos muy diferentes en la clínica de diabetes que nosotros tenemos hacemos remisión de diabetes solo en aquellos pacientes que tienen diabetes tipo 2 en la diabetes tipo 1 no se puede ya tenemos un esquema probado y a través de varios pasos que poco a poco las personas pueden hacer remisión de la diabetes y no todas las personas con diabetes tipo 2 pueden hacer esta remisión le doy un ejemplo en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal secundaria a la diabetes ya no se puede hacer una remisión de tal diabetes No se puede, perfecto. Doctor, tenemos varias preguntas también de personas que de igual manera no sintonizan y también como joven, como decía un inicio no saben lo que es esta enfermedad y sin embargo tienen familiares que la están padeciendo y se hacen muchísimas preguntas también para los menores de edad ¿La medicina alternativa puede curar la diabetes? La medicina alternativa juega un papel muy importante a la hora de la remisión de la diabetes pero no, no la cura tampoco otros tipos de terapias como células madres que tienden a mejorar un poco el control de la diabetes pero igual no la curan y estas células madres tampoco hacen angiogénesis porque muchos de los pacientes con pie diabético tienden a buscar esta opción y no es la viable tampoco plasma rico en plaqueta no funcionan esos pacientes que tienen pie diabetes Perfecto ¿La diabetes puede ser contagiosa? La diabetes en realidad no es contagiosa absolutamente no lo que sucede es que tiene un factor genético hereditario y y tiende mucho también que ver con este los antecedentes familiares ejemplo si tu papá mamá desarrollaron diabetes tipo 2 lo más probable es que usted la desarrolle pero si usted cambia los hábitos de vida lo más probable es que no ¿No? Ok si la familia tiene la herencia familiar por decirlo así ya tienen personas con diabetes como tal pero resulta de que esta persona un joven ¿verdad? tiene una mala alimentación y en los genes está lo que es la diabetes ¿verdad? ¿Esta persona lo puede desarrollar a temprana edad o ya a una edad bastante avanzada? Correcto eso tiene que ver mucho con los factores ambientales el sedentarismo todos los factores de riesgo la obesidad el tabaquismo el alcoholismo cuál es el peso y mientras más sedentario y más factores de riesgo tenga para desarrollar diabetes obviamente que sí la va a desarrollar en cambio puede haber un paciente joven de 30 a 40 años que su papá y mamá desarrollaron diabetes tipo 2 pero él tiene muy buen estilo de vida se ejercita come saludable no se estresa puede que haga termales puede que haga ejercicios de respiración duerma sus 8 horas entonces él va a evitar la diabetes tipo 2 el estrés puede ser muy común el estrés muy común es muy difícil que una persona generalmente no padezca de estrés no tenga estrés algo siempre le va a dar estrés de hecho de que ese otro de los mitos me desarrolló diabetes o me dio diabetes por un susto por la muerte de mi papá de mi mamá y no en realidad usted ya tenía malos hábitos y simplemente la muerte de su mamá de su papá o el problema emocional que eso yace sirvió como detonante y hasta en ese momento lo diagnosticaron con diabetes tipo 2 pero la diabetes no se desarrolla de un día para otro pasan años y nosotros como médicos debemos de indicar el primer examen que se debe de indicar una insulina en ayunas junto con una glucosa para valorar algo que se llama índice de goma que es insulina o resistencia esa es una de las primeras etapas antes que se desarrolle la prediabetes o la diabetes perfecto tenemos otra pregunta por acá la insulina me deja ciego o me puede dejar ciego ese es un mito es totalmente negativo la insulina la relacionan mucho con que me hizo daño renal o me deterioró el riñón o o por la insulina me amputaron un pie o quedé ciego porque utilicé desde hace uno o dos meses que comencé a utilizar insulina estoy quedando ciego y no es totalmente falso en realidad esas esos que le mencioné son parte de las complicaciones de la diabetes y conforme va pasando el tiempo si usted tiene un mal control de la diabetes lógicamente que va a desarrollar nefropatía un daño renal retinopatía ceguera va a desarrollar pie diabético si tiene mal control de la diabetes lógicamente un paciente que tiene excelente control de su diabetes puede vivir perfectamente 100 años no hay ningún problema bastante tiempo si se cuida perfectamente igual a las personas que nos están sintonizando estamos hablando sobre mitos verdad y realidades de la diabetes que el doctor nos está aclarando en este momento tenemos otra consulta igual los niños con diabetes no crecen primero quiero mencionarle que hay dos tipos de en realidad hay cuatro tipos de diabetes las más comunes es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 si le hablara en porcentaje la diabetes tipo 1 es como un 8 o 10% y la diabetes tipo 2 es un un 90% si se refiere a los niños con respecto a la diabetes pues normalmente desarrollan diabetes tipo 1 esta estadística siempre lo menciono va cambiando antes se diagnosticaba diabetes tipo 2 tenemos por arriba de 30 años en la actualidad se diagnostica yo en mi consulta diagnostico a jóvenes de 26 24 de 18 de 20 con diabetes tipo 2 ahora los pacientes con diabetes tipo 1 que dicen que no crecen simplemente es porque tienen un mal control de la diabetes pero los pacientes tipo 1 desarrollan ellos pueden desarrollar muy bien todo es que tengan muy buen control de su diabetes tipo 1 que interesante saber que hay que tener también una buena alimentación porque esto ayuda bastante si y ese uno de los pilares fundamentales para hacer la remisión de la diabetes tipo 2 y regresándonos al caso anterior si usted tiene buena insulinoterapia que los pacientes con diabetes tipo 1 son insulino insulino requeriente para sobrevivir ese niño perfectamente se puede desarrollar sabemos de que también aparte de ponerse lo que es la insulina antes de eso puede tomar medicamentos como pastillas o algo o siempre si la insulina en los diabéticos tipo 1 forever insulina siempre insulina en los diabéticos tipo 2 pues el esquema de tratamiento varía el primer escalafón del tratamiento de la diabetes tipo 2 ejercicio y alimentación si el paciente que normalmente el paciente no se regula con estas dos opciones porque no es disciplinado entonces da otro paso a antidiabéticos orales y luego hasta insulina pero por ejemplo en mi consulta yo trato de siempre explicarle a mis pacientes que ellos deben de hacer alimentación que esa es la base fundamental para un buen manejo de la diabetes tipo 2 correcto doctor la diabetes mito o realidad la diabetes es o no es una enfermedad grave es bien compleja de bien complejo de responder esa pregunta porque como le mencionaba si usted tiene un excelente control de la diabetes usted perfectamente puede vivir 100 años usted hágase amigo de su glucómetro que es el que es el mejor este elemento que puede tener automonitorese cumpla con su esquema de tratamiento un buen apego al tratamiento va a tener una excelente calidad de vida de lo contrario pues no a los 40 50 60 puede que ya tenga insuficiencia renal que tenga un daño significativo en los riñones y que esté iniciando diálisis y la calidad de vida se pierde se pierde muy bien doctor alguna recomendación final un consejo que le quiera brindar a ustedes a las personas que puedan padecer de esta enfermedad que están padeciendo de esta enfermedad con respecto a la alimentación también bueno lo principal es que se eduquen porque un paciente educado en esta patología pues un paciente que que tiene una mejor calidad de vida en mis redes sociales doctor carlos mejilla médico diabetólogo ahí ustedes pueden encontrar contenido de alto valor y educativo con referente a este tema también me pueden buscar en el tiktok y ahí hay más de 400 videos explicándole poco a poco cada paso de esta patología y qué es lo que pueden hacer no se automediquen por favor no se automediquen háganse una glucosa como mínimo cada tres meses vigilen las lesiones dermatológicas como acantosis nigrican o pérdida de peso de origen inexplicable o orinar tres cuatro veces durante la noche o tener una sed excesiva o una hambre excesiva que esos son los principales síntomas que presentan los pacientes cuando comienzan a debutar con diabetes doctor ya nos mencionó las redes sociales pero a dónde lo podemos visitar en caso de que queramos llevar algún familiar entrada principal residencial las mercedes cinco cuadras al lago veinticinco barras arriba previa cita el teléfono es ochenta y siete cuarenta y tres treinta y dos sesenta y cuatro repito ochenta y siete cuarenta y tres treinta y dos sesenta y cuatro perfecto doctor muchísimas gracias por habernos visitado y traernos este tema bastante importante si ya fueron aclaradas las dudas igual manera si no también pueden abocarse con el doctor los números de teléfono estaban en pantalla de igual manera y muchas gracias por estas recomendaciones que nos trajo el día de hoy doctor carlos mejía él es diabetólogo con esto vamos a una pausa comercial pero no se despegue que regresamos más de su revista buenos días nicaragua reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 266-06-0691 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni